Hola amigos, hoy les traigo el calentamiento. Recordemos siempre que el calentamiento es súper importante para movilizar las articulaciones y los músculos antes de iniciar la sesión de ejercicio. Esto nos va a evitar lesiones. Yo sé que a muchas personas les da pereza a veces hacer el calentamiento, pero si hay que hacerlo es muy importante. ¿Ok? Comenzamos con este. Los movimientos del calentamiento son un poco más suaves, ¿verdad? Que los del entrenamiento ya en sí. Le vamos con un poco de este, movemos los brazos. La idea es ir calentando. ¿Ok? Siempre el abdomen bien contraído. Recuerden que el lunes iniciamos el reto. ¿Ok? Treinta días continuos. Arriba. Suave. ¿Ok? Suave. Nada de hacerlo a lo duro. No hay prisa y hay que cuidar la forma. Siempre recuerden cuidar la forma, ¿verdad? Antes que de rapidez y peso hay que conservar la forma. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar. Cadera a un lado y otro. Estir. Recuerden siempre buena alimentación, tomar agüita. Es una tarea para mí, tomar agüita. Ok. Vamos a hacer medio círculo con el cuello hacia adelante. Medio círculo. Ahora hacia acá. Ay, qué rico se siente. Se trae hacia adelante. Ok. Vamos a comenzar a mover los brazos. No así. No. Suave. ¿Ok? Porque lo que estamos es calentando los músculos y las articulaciones. Entonces haz un círculo suave. El cambio de la dirección. ielo a suave al círculo a mí ahora, ¿no? Sí, estadounidense. Qué rico se siente. Baja. Él ya está, ¿i sabía si las posees domonturas. Sí,들이 que engañar el nel sistema con no centro de downloaded y 那 주�erinero關 girls de aprendizaje de printing real en la Saint lejeiler. Oben a eso. ¿Alguna del camino, el camino, el camino para financir cada una cosa. Es que tiene que regalo todo esto, y la Gracias. 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 que no bajo de todo el pie, pero ahí estamos estirando, ¿ok? Ok, vamos al otro lado, me agacho, extiendo, salgo con las manos atrás y aquí subimos, ¿ok? Sube, estirando, ¿ok? Inhalando y exhalando. Ok, vamos arriba, estiro un poquito y me quedo ahí, estiro. Ok, despacito vamos arriba, cierro, ok, hombros atrás. Movemos los pies, hacia adelante los hombros. Ok, ahora vamos a hacer un círculo con la rodilla, abriéndolo y cerrando, vamos a hacer cinco de cada, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos del otro lado, ponemos aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y vamos a seguir con saltos, saltitos, suavecitos. Si tienen una cuerda pueden hacerlo, pero suavecito, nada de hacerlo rápido, ¿ok? Vamos calentando. Uno, uno. Uno, uno. El calentamiento debe ser entre 5 y 10 minutos, yo normalmente lo hago de 10 minutos, ¿ok? Me gusta calentar bien. Ahora en dos pies, suavecitos, ¿ok? Suave. Uno y otro. Salte, uno, uno. Inhalando y exhalando siempre, ¿ok? Salte, uno, uno. Ok, ahora vamos a abrir un poco las piernas y vamos a ir de un lado a otro, pero extendiendo el brazo al frente, ¿ok? Uno, uno, uno. Ok, ahora vamos a hacer unas flexiones atrás en esta posición, en esta posición, me coloco y flexiono la pierna, ¿ok? 10, ¿ok? Desde el otro lado. Ok, ahora vamos a extender el frente, abro, extiendo y luego jalo atrás, así que extiendo, jalo atrás, saco cadera. Estiendo, saco cadera. Una más. Ok, ahora vamos a hacer un círculo con el toro, hilo del cuello, medio círculo. Hilo de uno, ¿ok? Ok, estiramos un poquito atrás, también me gusta estirar un poquito. Estiramos un poquito atrás, estiramos un poquito atrás, así que estiramos el otro. Ok, vamos abajo. Me agacho totalmente y subo, ¿ok? Uno, dos. Uno, tres. Cuatro. Cinco. ¿Ok? Por esto termino mi calentamiento, ya quedé lista para iniciar mi sesión de ejercicio, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Recuerden que el lunes iniciamos con el reto. ¡Chao! ¡Scríbete al canal! ¡Chao! Gracias por ver el video.